¿Qué tal amigos? Bueno, estamos nuevamente en la obra, ya vamos terminando, siempre se alegan cosas. Y la verdad que lo que sí debo decir es que tendría que haber prestado más atención a los materiales. Me falta una tapita ahí de toma, yo realmente no sé cómo no la calcule. La calcule sobre plano y se ve que me confundí. Bueno, y antes de empezar, lo que quería mostrarles es que, si bien parece una pavada lo que les voy a mostrar, no lo sé que por ahí muchos van a decir que es una pavada, pero es importante cuando vas a hacer trabajo fijo, no hagas un frío bárbaro, es importante aflojar un poco el cuerpo, esa articulación, ese cuello. Por ejemplo, el cuello así girándolo, los hombros. Yo intento a la mañana hacer todos los días un poco este ejercicio. Ahora no estoy yendo al gimnasio, pero esto es importante, estirar ante brazos, bíceps, porque te prepara para el trabajo, te calienta un poquito más trabajo físico, ¿no? Por ahí haces un movimiento mal y después te gole el cuerpo a la noche, más que uno ya no es un pide. Ya pasamos los 50 y se siente, ¿no? Por ejemplo, la cintura. Yo de hecho tengo una misión de la cintura. Tengo una o dos, ¿cómo se llama? hernias, pequeñas hernias, le dije, cuando hacía pesas allá en los 90, a principios del 2000, cargaba 140 de sentadillas en un tipo, bueno. Y bueno, lo que es importante es mover un poco todas las articulaciones para que entre el calor, para que después nos hagamos un momento, ve que hace el ruido, no sé. Se llegan, no necesariamente el palo que haga ruido, es un aviso, es el dolor. Entonces, huenshu, hombros, antebrazos, bíceps, tríceps, así. Pecho, el pecho lo... Y aprovechamos, tomamos un poquito de aire. Las piernas, también las piernas, podemos hacer esto, así. Para estirar el cuádricep. Los dos, si hacemos el libre lo mejor. Pues, bueno, ahora no puedo mostrar, pero podemos estirar todo lo que es femorales, agachándonos, haciendo esto. Ahora no puedo mostrar por el largo de la cama. O bajar así. Esto para la parte femoral, cintura. Tocamos el piso. Bueno, nada. Parece una pavada, pero es importante entrar en calor. Y ahora sí, bueno, me cambio. El búzoló, el pantalón, me lo cambio para trabajar. Si no, lo haces perro. Ya acá tengo la ropita de laburo. Acá me organizo la cantera y todo que dejo. La mochila. Y bueno, vamos a comenzar el laburo. Tenemos el sabiecho. Esta es la que me olé. No sé cómo me lo olé. Ahora voy a poner la tapa común. Después tengo que venir a ver el aire. Vamos a poner esta tapa. Esta tapa, esa boca, el empalme ese está medio fullero. Vamos a meter un poquito los cables en la boca esa. Y acá también meter un poco los cables en la boca. Y vamos a murar el caño aquí. Lo vamos a murar. Probablemente con un tornillito ahí como el lambrecito para poder sujetarlo. Voy a ponerle cemento blanco. Pensamos hasta acá. Arramos el pack. Armar una cajita. Acá tengo los materiales. Una cajita con conectores. Que tenía en un video. Acá está el cemento. Acá está el cemento. Así que elegí después. Bueno, ahí. Ah, dos tapas. Yo no te puedo creer. Una tapa ahí. Y otra tapa acá. Increíble. Se multiplican las tapas. Y bueno, y acá también. Acá ya lo pasamos. También voy a poner un tornillito para fijarlo. Y va a entrar por adelante. De la caja. Y conectar todos. Todos los cables. De este. Suntos los cables que cambiamos. Y en algunas partes de la instalación. Quedó cable. Ah, y después. Armar el tablero. Este artefacto. Macrolet. La que abre. Está muy bueno. Se lo voy a colocar gratis. De verdad voy a cobrar la instalación. Porque él me ayudó. A meter el caño de ahí a ahí. Él se subió. Hice unos videos que espero que. Vamos a ver cómo sale. Voy a cerrar este portalámperas. Voy a ponerlo acá. Y bueno. Armar el tablero. Y después lo que les decía. En el aire. El aire lo enchufe y no anda. Pero se escucha un zumbido en la unidad externa. Y prende. Puede ser. Que no esté andando el motor del forzador. Que no prende. O los condensadores. Así que después lo vamos a revisar. Vamos a hacer con esto. Bueno. Vamos a empezar. Con el trabajo. Me voy a arruinar. Y empezamos.